Bueno, las indicaciones de siempre, mi vino, es decir, pelea limpio. Good luck y buena suerte, ¿verdad? Pues todo listo para esta pelea por el campeonato internacional de peso superpluma, 58 kilos, 976 gramos, que le costó trabajo dar al diamante estrella, pero finalmente lo dio. Vámonos en esta pelea zurdo contra derecho, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias Ricardo López, vamos señores y señores amables amigos de la República Mexicana. Aquí, aquí, aquí estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombro del pantalón suyo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagano que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como lo fue. El inolvidable Zafelino García, conocido como Cipriano, un hombre que hizo 162 peleas. Escuchó usted bien, de manera que no pierda usted de vista. Abriendo muy bien el compás, Ricardo López daba a esto, se llama estabilidad. Estrella, Reggio Montano, toma cenita. Brutal, brutal, borrado Ricardo. Efectivamente debe tener cuidado el diamante estrella. Aquí lo vemos bien identificado con un calzoncillo negro y botines negros. Calcetas en color verde, fosforescente. Debe marcar el llave, es más alto, tiene los brazos más largos. Y tener cuidado con este zurdo, que ha salido con todo, quiere cazarlo de un volado. Un volto a otro lado, está buscando el tagano. Efectivamente, mientras están tomables amigos, aquí es la pelea número 42. Ha ganado 33-11 por la vez del cloreformo. Ha perdido 6-12 cloreformos en contra, 2 empates. Y lo que son las cosas, lo que son las cosas, Arce. El 27% de las victorias de Sonzona son por knockout solamente. Sí, doctor, que salió bravo este de Sonzona. Viene con todo, tiene nomás. Está teniendo golpes nueve. ¡Ay, lo agarró! Ahí va a salir, bien. ¡Bruz, ya! ¡Qué buena pelea! ¡Qué buena pelea! Exactamente, mientras están tres señores y señores amables amigos. Esta pelea no va a ser huesos viejos. Vean dónde tiene colocada. El puño, veanlo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene. Esa mano izquierda, ¡ahí! ¡Ahí! Es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro pezano, el regio montano. Vean nada más los cañonazos en la luz de cuerpo a cuerpo, cara a cara. Es donde puede. Este que es estrella, el regio montano, tener problemas, pero tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula. ¡Bruz, ya! ¡Bruz, ya! Y, doctor, tiene que moverse fuerte. Tiene que moverse fuerte. ¡Y normal! Sangrando, ¿eh? Estrella. Está sangrando, la estrella. En el oído, detrás del oído derecho está sangrando al gran diamante estrella. Efectivamente, mientras los tontos amables, amigos, vaya entrado. ¡No, no, 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 no! Impresionante volado de mano izquierda en este tagalo. ¡Bruz, regresamos! Va sangrando el diamante estrella detrás del oído derecho. Pues, este, fue un golpe fuerte. Debe tener mucho cuidado porque este tagalo salió con todo a tratar de conectar sus golpes volados y vaya que sí le asestó varios al rostro en una pelea que no se muestra nada fácil para Adrián Estrella. Vino a noquear. Vino a noquear el filipino con ese volado de mano izquierda. Escuchemos, que la dice en aviando. Dame la vaselina, la vaselina. Está bien. Ahí va. Ahí está arriba. Está acá atrás. A ver. Está cortado del lóbulo derecho. Qué raro, está qué raro. Una cortada muy rara. Pero, ¿sabes? Es un desprendimiento del lóbulo. Exactamente. Que le pegaron de atrás para adelante. Exactamente. Pues aquí suena la campana. Vámonos para este segundo asalto. Guillermo Schutz García. Gracias, gracias, Pino. Aquí vamos, Inicia. Y qué terrible golpe de parte de Solzón al deseado. Está enunciado completamente. Un deseado que cuando el volado venía a derrotar al mexicano y está atamaneándose. No va a poder más. Y está perdiendo el pinto. Increíble, increíble. Qué sorpresa se está dando aquí en San Luis Potosí. Decíamos, el filipino vino a bloquear al mexicano que estaba soltando puros volados de izquierda. Que buscaba conectar a Adrián Estrella. Se enganchó el mexicano, algo que no debía de hacer. Y lo conectó de lleno. Lo mandó a la lona. Le quitó el invicto y sorprendió a todos esta noche. Oye, Schutz García, algo que es impresionante. Esta es la tesis. Esta es la doctrina de los tagalos. Estarás de acuerdo, Ricardo. Estarás convencido que estos hombres salen a morir o morir. Efectivamente, en el boxeo no hay enemigo pequeño, ni hombre invencible. Lo ha demostrado este Tagalo. Este Edén Sonzona que venía en calidad de... De víctima. De víctima, pero vaya, vaya que se alzó con una victoria sorprendente. Lo mencionamos en el primer asalto. Estaba buscando los golpes volados. Debía tener cuidado. Tiene mayor estatura y alcance. El diamante estrella se confió. Y vaya volado que lo manda a la lona. Lastimadísimo. De víctima terminó como victimario. Vean esa mano derecha. Eran los volados de izquierda que había conectado en reiteradas ocasiones. Pero aquí fue la derecha. Esa. Esa que mandó a la lona. Adrián el diamante estrella se enganchó. Le conectó buenos golpes. Estaba cambiando golpes. Estrella dijo, ¿sabes qué? No me duele. Te pegas, me pegas y yo te voy a golpear más fuerte. Ese fue su problema. Lo conectó de lleno y lo mandó a la lona. Hay un dato brutal. Él ha ganado 33 peleas Edén Sonzona. Y Ricardo solamente había ganado 11 peleas de 33. A diferencia de las victorias de Adrián el diamante estrella, que por su efectividad noqueadora llevaba un 90.9% de knockout y se encontró con este golpazo. Una vez más queda comprobado que un golpe bien conectado, preciso, asentado. En el lugar indicado se cae el más grande, el más fuerte o el mejor. Oye, esto lo que vimos fue brutal. La pierna izquierda se contrajo varias veces. No podía mantenerse de pie, Adrián. No sabe en este momento qué fue lo que ocurrió. Hizo muy bien el reverio en Pará. Sí, sin duda alguna Adrián. Por él quería continuar, pero estaba noqueado. No cabe de felicidad, de satisfacción, de alegría el tagalo, porque se encontró con y se sacó la lotería. Es de las sorpresas del año, sin duda alguna. Nadie esperaba que pasara esto, sobre todo para donde apunta Adrián el diamante estrella, sin duda alguna. Y vamos a escuchar lo que acabamos de ver. Bien, señores y señores, amables amigos, damas y caballeros, esta noche damos a usted. Señoras y señores, amables amigos, damos a usted el resultado final de esta gran pelea. No sin nada, pero dar un fuerte, fuerte aplauso a este gran, gran boxeador filipino. Bueno, señores y señores, el vencedor de esta pelea por knockout técnico a los 27 segundos del segundo round y por lo tanto, nuevo campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo de Manila, Filipinas, Eber, Mr. Fox, Sonsona. Ahora, señores, es muy cierto. Gracias.